¡Suscríbete al canal! No, este vídeo será viernes Viernes, sí Viernes día 3, el día del evento de Moroman Puede que lo estéis viendo cuando yo esté allí Que seguramente será así Ahora mismo si estáis viendo esto sobre, digamos Entre las 4 y las 8 de la tarde, pues sí que estaré allí Y... Bueno, un saludo de mi parte Y espero que de Josemi y compañía también Y bueno, como os decía La verdad es que... Me estará encantando muchísimo, ¿vale? Aún no he ido, pero es que sé que me va a gustar Sé que me va a gustar mucho Espero que me toque también algún regalo de los sorteos Que también sería su punto, ¿sabes? Y bueno, para los que vayáis Y los que se han comprado mi camiseta La verdad es que a algunos sí que se la ha pedido Si ya la tenéis o lo que sea Si me veis no dudéis en hablar conmigo Que voy a hablar Yo iré con M.S. Panza, ¿vale? Un amigo de... Un amigo de muchos años De hace mucho tiempo Que se llama Mar Sánchez Y iré con Ruiz Nicolau, otro amigo también Y bueno, pero no hay problema, ¿no? No hay problema de hablar y lo que sea Y bueno Así que... Bueno, si me veis Llevaré la camiseta aquella de... Personalizada que me hice Y así me reconoceréis más fácilmente Y también quería aprovechar para deciros que... Que os mola, ¿no? Mi cuerpo serrano ahí en el vídeo... En el vídeo anterior No, hombre, no Pero me están tocando los cojones con el teléfono A ver quién es Cuelgo Eh... Se queda pitando el del comedor Pero no pasa nada, chavales No lo oiréis muchísimo Y no os molestará Dejaré que... Que... Que suene y... Y que cuelgue el pensado que esté llamando Porque me voy a cagar en toda la mierda Que lo parió, tío ¡Cuelga ya! Y... Bueno Me cago en su madre Pero si era perro asqueroso, tío ¡¿Qué?! ¡Coño! ¿Sí? Hola No está No me cago en el Bartolo No en el Bartolo Está el youtuber En el Bartolo El gilipollas Que está muy pesado con mi madre En su puta madre En los muertos ¡Coño ya, hombre! ¡Hijo de la gran puta, tío! Me van a tocar a mí los cojones, tío Y... ¿Por qué no corto esto? Porque será la hostia, la verdad Os estaréis partiendo la caja La verdad es que sí Me gustaría ver a mí algo de esto, ¿no? Y... Es que es la hostia, en verdad Y... Este tío Es que está... Está tocando los huevos Pero... A saco Algo que yo odio Que me llamen mientras estoy O jugando O grabando O hablando O me estén tocando las pelotas ¿Por qué no llamas a mi puta mierda, madre? Bueno, eso lo he dicho sin pensarlo, siendo Aunque no llamas a mi madre Y dejarse de tocar los cojones Al puto móvil Qué casualidad que llame Qué casualidad que llame Cuando... Cuando no está, o sea Pero tú estás tonto, tío Tú estás tonto, chaval Tú estás tonto el culo O sea... Cabeza plana De plátano Esqueroso De pala Y los gilipollas Que te quitaron un coche de 14.000 euros Al mes de comprar lo nuevo ¡Inútil! Y el carnet y la mierda Y encima la cárcel que te fuiste Dos putos años Por estúpido Que eres estúpido Y volviendo al tema del gameplay Vale, dejando ya esta mierda Que acaba de pasar Ha sido de verdad la llamada Ha sido de verdad Pero... Yo sé que os va a gustar Por eso mismo no lo quiero eliminar Así que también llena un poquito más de gameplay Y que no sea tan aburrido Y tan pesado Y... Como veis Creo que ya me habían jodido la racha Ahora voy a por las segundas Y de hecho estaba jugando Cuando mi madre me estaba diciendo ayer A comer No sé qué Y le decía Espérate que voy en racha Me faltan muy pocas Me la jodió a tres O a cuatro Y luego dijo ¡No! ¡Hijo de puta! Y mi madre me dice ¡Hala! No sé qué Le digo Pero el cabrón Que me ha matado a muy pocas Que es un puto manco Estaba rateando Yo qué sé ¿Y tú qué? Yo me saco racha No sé qué No sé cuánto Y bueno El lío Que me volví a concentrar Y me la saqué Me la saqué Me la saqué Como veis Hago ruse O como coño Como coño esté jugando Porque la verdad es que no lo sé Yo juego tal y como me sale No sigo ninguna guía Ninguna estrategia Y bueno Este tío me tenía Aquí Que en verdad Que no sé cómo coño No me ha matado La verdad Creo que tenía una larga No sé si era la La SCAR O cualquier arma así Pero es que Lo tenía muy a huevo Para matarme Y la verdad Pensaba que iba a morir Pensaba que iba a morir Y mucho Y bueno Como hace también muchísimo tiempo Que ya no subo vídeos cabreándome Esto del teléfono también Ha sido su punto Porque quiero volver a los vídeos cabreándome Pero no tengo ya oportunidad Porque mi madre Bueno Está muy mal de la espalda Y casi siempre está en mi casa Y digamos que Bueno Ya no puedo Ya no puedo chillar ¿No? Es que como chillé Como chillaba Y como chillaba Ahora Con mi madre aquí No voy a durar nada vivo O sea Vais a ver O sea Van a salir Va a salir mi sangre Por vuestros altavoces Para que me entendáis Y Bueno La verdad es que aquí Pensaba que tampoco Me la iba a sacar Que me la volvían a joder Pero Como me la saqué Luego dije Sí Toma el capullo ¿Qué? Me la has jodido Para nada Amoníaco Que le tienes cara de gilipollas ¿Qué coño digo de amoníaco? Si no sé ni qué coño es eso Bueno Da igual La cosa es que Que bueno Eso Cuando estéis viendo esto Estaré en el evento Mourman Espero que vosotros estéis allí Bueno Si estáis allí No creo que lo estéis viendo Estaréis hablando conmigo Con Ángel Con Elías Con José Me Con Sofi O con quien cojones Os dé la gana La verdad Hombre Yo Yo creo que estaréis hablando con ellos Antes que conmigo Muchísimo antes Yo también haría lo mismo ¿Quién no? Y Y bueno También quería deciros que yo a la final cap No iré Yo de momento Al no ser que sea muy excepcional Y tenga tiempo de sobra Y diga Que no Que me esté muy aburrido aquí Pues Obviamente iré Pero de lo contrario No hay nada que me lleve hasta allí Yo la verdad No sé No me gusta ver como juegan otros No me gusta ver como juegan otros Y No sé No me divierte Y este tío Fijaos Lo apunto Lo apunto que ha estado de matarme Pero apunto Para que me entendáis Y si me queréis decir Que vuelva a los enfados Bueno Intentaré hacer un esfuerzo Los pocos ratos que no esté mi madre Intentaré hacer algo No os garantizaré Muy buenas partidas Porque últimamente Me he vuelto muy manco Y La verdad es que no me sorprende Y bueno Ya me saco aquí La MOAB Y Decido esperarme Creo que hasta que me maten No No me espero nada Ya no me acuerdo Y bueno Nada que Pues eso Espero que os guste esta partida De Modern Warfare 3 Y también Quería deciros que sí Voy a hacer un vídeo Voy a hacer un vídeo De Digamos Realmente Modern Warfare 3 Fue tan mal juego Como realmente La gente pensaba La gente opinaba La gente criticaba Eh Os voy a dar Un avance Un avance Lo que me gustan a mi Los avances Porque son muy ansiosos Y inquietos Y puedo entender a mucha gente Aunque sí Pierdo fama Sí, sí Porque los avances Lo que te hacen es Perder Perder Visitas Perder en Digamos Si fuese la tele Pues lo mismo Y encima dinero O sea Ya sabéis que la tele Cuando hace un avance La carga Y cuando lo hacen Es porque se lo ha pedido Media España o más O sea No hacen caso A cuatro pirados Ni a cien mil Para que me entendáis Yo creo que hacen caso A un millón de personas O más O más O más Y no exagero A dos millones A lo mejor Y bueno A ver ¿Qué tengo más por aquí Calientito para vosotros? ¿Qué tengo más? Sí El avance Que se me había olvidado No lo quería dar El avance Es que Yo Estoy muy Muy Decepcionado Con Black Ops 2 Porque es un juego Al que no logro Adaptarme ¿Qué quiero decir Con adaptarme? No que no No sepa apuntar Y que no se me Que no se me den bien Los controles Y estas cosas Pero No se por qué Que no me gusta O sea No me No me No es que no me guste Bueno que también Pero no me gusta Porque no No encuentro la forma De adaptarme A llevar esas armas A llevar Armas que se vayan Tanto como la serie De Ya sabemos ¿No? Que sería Me estoy refiriendo La de Treyarch ¿No? Las que hace Treyarch Se os habéis dado cuenta Todas las Todas las armas Son bastante imprecisas Por lo contrario De la saga Modern Warfare A mi me gusta más Que sean muy precisas Y que Por lo tanto Todo el mundo Tenga una precisión Bestial ¿No? Bestial Una precisión Anteponiendo el daño Cosa que La serie de Treyarch Hace Bueno En Black Ops 1 Hizo algo raro En Black Ops 1 Hizo algo muy raro Que Realmente No No se No me ha llegado a gustar Porque En su tiempo si Pero No se Hizo algo bastante raro En las armas Sin precisión Sin daño No se Algo bastante curioso Vuelta a War La verdad es que Eran todas imprecisas Sin apenas daño Bueno No El daño La verdad es que había Pero bueno Tampoco era para tanto El daño había Pero Muy poca precisión Y Bueno Black Ops 2 Ha hecho también algo extraño Es Más o menos Una precisión Y un daño Hueones de mierda Que pinches pendejos Que se marean Aquí entre ellos mismos Bueno Ya acaba la partida Así que termino Ya rápido de explicar Porque esto ya termino Pues eso Que os daré la opinión En el vídeo Que no os voy a contar Nada más Vale Os daré toda la opinión Será un vídeo largo Supongo Para contaros Todo lo que sé Todo lo que yo opino Y que creo que vosotros Os deis cuenta O no O opinéis Así que nada Like favoritos Y nos vemos en el siguiente Estoy en el evento Moro en capullo Si vosotros no Jodeos Adiós Oh Just let me Oh That clock Keeps ticking Like a metronome And my thoughts Keep telling me To get me home But my balls Keep telling me To let me Oh Oh Just let me Oh